Aquí comienzas a discutir, son seis meses que llevamos en esto Ya nada es igual, algo te hizo cambiar, quizás alguien cambió tu sentimiento Pero ya me cansé de estar siempre sufriendo, trato de amar y solo me echas al suelo Tu corazón se ha convertido en hielo, y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero, ya no te deseo, ya no, ya no, ya no, ya no Ya yo no quiero esta relación, siendo un esclavo de tu falso amor Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, eres la dueña de mi corazón Pero encontrar tu se ha vencido y hoy, ya no, ya no, ya no, eres la dueña de mi corazón ¡A la próxima! Tu corazón se ha convertido en hielo Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero, ya no te deseo Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un escavo de tu falso amor Ya no Ya no Ya no Eres la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no Ya no Ya no Ya no eres dueña de mis sentimientos Ya no Ya no te quiero tampoco en ti pienso Ya no Ya no Hasta en mis noches puedo dormir contento Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un escavo de tu falso amor Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no